Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo para ti y para todos. Estamos acá en el patio de la escuela con la presidenta de Primaria, Graciela Fabaire. Bueno, ¿cómo ha sido este comienzo, tanto en Montevideo, Canelones y Salto? Bueno, la verdad que es un día de reencuentro para destacar la presencialidad que estamos notando en las escuelas. La mayoría de las escuelas que tenían que abrir están abiertas. En Montevideo tenemos 101 escuelas y no hay cerradas. Quizás puede haber algún caso de algún grupo, como pasa en esta misma escuela, que un grupo de educación inicial hubo un contacto, se sanitizó el aula y hoy ese grupo no está, pero a las 48 horas ya va a estar instalado de nuevo. Entonces decimos que es muy satisfactorio el nivel de retorno, de reencuentro, pero además no solo por la cantidad, sino yo digo por el vínculo que uno percibe en los niños y en el personal docente y no docente, que se nota como muy gratificante la alegría, la mirada de felicidad que tienen todos. ¿Tanto en Canelones y Salto cuál es la situación? Bueno, en Canelones estamos bien. Tenemos una de las escuelas en Canelones de Costa, Canelones Este que no puede abrir, y otra en Canelones Oeste. En Canelones Centro van a abrir todas las que corresponden. En Salto estamos un poquito más complicados, tenemos 5 escuelas que no abrirían, sobre todo por casos de cuarentena o de algún COVID positivo, tanto en el mundo adulto y también en niños, porque ustedes saben que ha aumentado en sus últimas semanas la cantidad de niños afectados por la circulación comunitaria del virus. Entonces creo que acá corresponde destacar el lugar de la familia de cuidado, de cuando el niño tiene algún síntoma, dejarlo en casa, cuidarlo, porque si bien los niños por ahora pasan bien la enfermedad, son también vector de transmisión, ¿no? Usted me decía 51.000 niños que comenzaron hoy. ¿Cuántos son de lo que es el ámbito privado y cuántos son del ámbito público? Tenemos unos 32.000, 32.000 más o menos públicos y el resto privado. Tenemos que tener claro que este es el máximo de niños que hoy tendrían que estar retornando. No todas las escuelas tienen las condiciones óptimas en cuanto a capacidad para que se reintegre todo el alumnado. ¿Cómo se ha instrumentado allí el retorno? Y bueno, las escuelas que tienen, como en este caso, que son aulas amplias y que han sacado las bibliotecas y ustedes miran, el mobiliario está fuera de los salones, retorna todo el grupo. Cuando ello no es posible, acá hay algún grupo que es numeroso, se va a convocar mitad del grupo unos días y mitad del grupo otros días. Porque también tenemos que tener claro que hay una situación de clima, ahora ha cambiado, hasta ahora, hasta abril, los primeros días de mayo, el clima favoreció, pero en este momento ya hay que trabajar dentro del aula. Entonces depende de las condiciones, de las características físicas, de la cantidad de alumnos por cada grupo, lo que ocurre. Pero en general la presencialidad es buena y cuando no, el niño no está en clase, va a tener la posibilidad de seguir trabajando por las distintas estrategias virtuales que usan los maestros. ¿Cuántos docentes nuevos se han contratado? ¿Cuántos auxiliares de servicio se han contratado por parte de primaria? Bueno, auxiliares de servicio eran unos cuantos, más de 400 que se han incorporado. Maestros se generaron 50 cargos de 20 horas y unos 20 cargos de otra carga horaria. Pero estamos en este momento revisando cuántas necesidades hoy se detectan, ¿por qué? Por ejemplo, en diálogo con la inspectora departamental de 33, ella me planteaba que tenía 4 escuelas en todo el departamento que no podía cumplir con la presencialidad plena. ¿Por qué? Porque si bien tiene lugar en las escuelas para desdoblar, como decimos nosotros, o dividir al grupo, precisaba, ¿cuántos maestros? Bueno, 4 más. Es decir, son 4 escuelas, perdón, 2 por cada escuela, 8 maestros. Y ya estuvimos viendo en Codicen que se van a buscar las estrategias para generar cargos para que esas situaciones puedan solucionarse y no maestro, porque ahí no sería maestro suplente, ¿verdad? Sino maestros a nivel de centro, maestro institucional, para que pueda participar del proyecto en el día a día. Puede ser maestro, puede ser profesor de educación física, puede ser un tallerista que va a funcionar como itinerante dentro de la propia escuela para poder aportar su tarea y así que todos los niños puedan estar atendidos. A ustedes, que pasen bien y cuídense. Bueno, muchas gracias, haremos lo posible. Bueno, las autoridades de primaria han comenzado la recorrida por acá, por esta escuela de Montevideo y ahora tanto la presidenta de primaria como sí también el presidente de Codicen, Robert Silva, van a seguir recorriendo por lo menos 3 escuelas del departamento de Canelones. Bien, Daniel, muchísimas gracias, como siempre, por este aporte a Desayunos Informales. Te mandamos un abrazo grande. Dale, hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Daniel León de Telemundo recorriendo las escuelas de la capital en este retorno a la presencialidad gradual de los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria y estaba en la escuela número 13 con la presidenta de primaria. Y bueno, ya obviamente los niños ya están en los salones, en las clases, o sea que toda la parte del ingreso a los centros educativos ya pasó.